Bueno, acá estamos, esperando el nuevo año. Ya estamos, a pasitos del 2017. Época de vacaciones para muchos, verano obviamente para todos. Época de relajarse y hay peligro. Exactamente, época de relajarse, empiezan las vacaciones, los chicos ya entran también en esta temporada de vacaciones, disfrutamos de la playa y vienen los excesos. Así que vamos a dar consejos a la gente para irse de vacaciones, relajarse y mantener el peso o al menos no aumentar. Claro, esa es la idea. El tema, se me ocurre, del verano a la playa es que arranca la temporada de sándwiches. Sándwiches, todo mucha harina, ¿no es cierto? Es como que siempre terminamos en el mismo menú, sándwiches de diferentes opciones, pero sándwiches en fin. Bueno, hay que tratar de variar las preparaciones, ¿no es cierto? Se pueden optar por un montón de preparaciones a base de verduras, también como tortillas, revueltos, ensaladas, ponerle pedacitos de pollo, atún, todas esas opciones también son buenas para la playa. Muy bien, excelente. Bueno, como primera opción siempre le decimos a la gente que si se va de vacaciones, no opte por siempre la comida rápida, ¿no es cierto? Los locales de comida rápida que muchas veces por ahí son abundantes y eso para mantener el peso no nos viene bien. Porque son muchas calorías, son alimentos muy ricos en grasa, en sodio, en harinas refinadas, ¿bien? Y eso hace que estemos muy pesados también y en la época de verano no necesitamos tantas calorías para mantener la temperatura corporal. Así que elegir preparaciones más livianas. También otra opción es mantenerse hidratado siempre, ¿bien? Muchas veces por no hidratarnos confundimos sed con hambre, ¿bien? Y estamos incorporando calorías innecesarias que no necesitamos en ese momento que simplemente por ahí se resuelven con dos vasitos de agua. Hay que tener a mano la botellita de agua, llevar el bidoncito a la playa, lo que sea para tener para toda la familia. Y siempre estar hidratado, sobre todo los chicos también, ¿no? Bien, recordar siempre que es agua pura o agua mineral, bebidas sin azúcares y por supuesto sin alcohol. Esas son las bebidas que hidratan y que nos van a permitir mantener justamente la hidratación. Excelente. Otra recomendación que le vamos a dar a la gente es ojo con los antojos. A ver. Si muchas veces estamos relajados, eso hace que nos aumente el apetito. Y comemos de más, pero cuando comemos de más no comemos cualquier cosa, comemos cosas que son ricas en azúcares por lo general. Así que, ¿podemos darnos un gusto? Sí, podemos darnos un gusto, pero siempre en pequeñas porciones y moderado. Muy bien. No hay ningún alimento que engorde por sí mismo. Lo que engorda es con la frecuencia en la cual la consumimos y la cantidad. Perfecto. O sea, un heladito puede ser. Un heladito un día, una tarde de verano, podemos consumirlo tranquilamente, pero ¿para qué comprarnos un cuarto si mañana es otro día y hoy podemos consumir un helado pequeño? Estupendo. Bien. Otra opción que le vamos a dar a la gente es que si asiste a un restaurante, por ejemplo, no se deje tentar por la panera. La panera es tremenda, ¿eh? Es tremenda, porque nos vamos a picotear y después terminamos comiendo un montón de calorías con pan y desperdiciamos el plato principal. Y te traen una mayonesita, una mantequita. Vamos a picotear todo. Entonces, lo que hacemos es pedirle al mozo que nos retire la panera. Y si no, lo que podemos hacer es pedirnos, para poder esperar tranquilos el plato principal, una bebida con gas principalmente y, por supuesto, sin azúcar. Muy bien. ¿Bien? Para que vaya... Llenando, dando saciedad. Haciéndonos sentir que estamos saciados. Así es. Si el plato principal es muy abundante, lo podemos compartir con otro comensal. O si no, si estamos solos, podemos dejarlo para otro día y ahorrarnos una comida. Sí, viste que hay gente que le da vergüenza compartir. Y no está mal, digamos, para cuidarse, para no terminar reventado en el restaurante. Totalmente. Que nos pasa muchas veces. Uy, comida y demás. Bueno, justamente, para evitar esto también, es muy importante indagar sobre el menú. Preguntarle al mozo o a la camarera acerca del menú. ¿Qué tan grande es? ¿Y si se puede compartir? También para ahorrar un poco de dinero, para no comprar innecesariamente. Totalmente. Y preguntar también sobre las formas de preparación, porque quizás podemos alternar y decir, bueno, no, en vez de consumir una fritura, podemos pedirlo a la plancha. Sí. Y cambiar una, no sé, por ejemplo, una guarnición de papa o purés, sí, o papas fritas y demás, que suelen acompañar los menús, o una ensalada o una guarnición de vegetales al vapor o cocidos y demás. Muy bien. ¿La fruta? Bien. Hay que aumentar mucho la fruta y el consumo de verduras durante el verano. Bueno, las frutas aportan líquidos también, así que son muy importantes, es una buena opción hipocalórica, es decir, que aporta bajas calorías. Estamos en una época de sandía, que está buenísima. Hay que aprovechar las frutas de estación porque son las más ricas, las más dulces y las más tentadoras, así que poder aprovecharlas ahora, que es una buena época para poder consumir frutas. ¿Cuántas? Hasta tres por día, para no excedernos. Muy bien. Si consumimos tres por día, estamos muy bien. Estupendo. Bueno, y ojo, cuando le sumamos juguito de naranja, ya lo hemos hablado de eso. Exactamente. Los jugos de naranja, lo que podemos hacer para no excedernos de la cantidad de frutas que exprimimos, es, por ejemplo, consumir una naranja exprimida y diluirla con un poquito de agua y con hielo y demás, y podemos hacer un rico exprimido de naranjas. Muy bien. Y es la época ideal para comer más livianito, lo decías al principio. Exactamente. Más liviano. El cuerpo no necesita excesos de calorías para mantener la temperatura corporal. Al contrario, tenemos que estar un poco más frescos, así que elegir preparaciones livianas, a base de verduras, por supuesto, postres frutales, bien, aprovechar con la hidratación a full, elegir carnes magras, bien, pollo, pescado, atún, por qué no, que se puede consumir bien, pero mantener siempre también la cadena de frío, principalmente si vamos a la playa. Muy bien. Bien, para evitar cualquier tipo de intoxicación o alteración en la salud. ¿Y reemplazo para el sándwich? ¿Qué va? ¿Ensaladita en un tupper? ¿Qué consejos? Bueno, podemos optar por tartas de una sola tapa, por ejemplo, con diferentes opciones de rellenos con verduras, con pollo, por ejemplo. Tratar de que los elementos que se ligan, por ejemplo, el huevo, en vez de poner muchas yemas de huevo, optar por claras, bien, usar tortillas, también pueden ser revueltos, walks o, por qué no, también ensaladas con pedacitos de pollo, atún y demás. Nos quedan dos temas, postre y actividad física. ¿Postre? ¿Qué haremos? Bien, con el postre lo que vamos a hacer es darnos un gusto cuando tenemos ganas, no postre todos los días, como decimos siempre, y si estamos en un restaurante, tratar de preguntarle a otro comensal si quiere compartir con nosotros por qué no. Sí, de esa manera disfrutamos de un placer, pero moderando la porción, por supuesto. Bueno, ¿y actividad física en verano? Y la actividad física es fundamental para mantener el peso. Lo que hacemos es aprovechar de recorrer la ciudad o el destino que hayamos elegido caminando, que es la mejor forma de conocerlo también. Sacamos la bici. Sí, sacamos la bici, tratamos de caminar por la playa y no estar todo el tiempo sentado en una reposera, bien. O hacer alguna actividad también, por qué no aquellos que tengan en una hotelería, por ejemplo, gimnasio, utilizarlo como una forma de placer, realizar actividad. Estupendo, entonces a mantenerse en línea, a comer livianito, estamos en verano, bueno, tranca, llévalo con tranca, así tenemos un mejor año. ¿Qué hay que planificar? Bien, vamos a planificar el menú. Sí, por supuesto. El menú es muy importante. Para aquellas personas que por ahí van a un apartamento y se encargan de elaborar sus alimentos, es interesante poder planificar el menú para poder ahorrar calorías y también dinero. Entonces podemos planificar todas las compras y realizar preparaciones saludables y no caer en el sanguchito o algo rápido para poder irnos a la playa corriendo. Así es, bueno, ahí están las opciones, porque si no quedemos siempre lo más fácil, lo que parece más fácil de hacer, porque hacer una ensalada tampoco es tan complicado. No, no es complicado, pero por ahí la gente cuando tiene hambre no puede elegir opciones saludables, quiere algo que sea calórico y rico en grasas. Por eso terminamos consumiendo fiambres, embutidos y harinas principalmente. Así que a favorecer las colaciones, no hacer ayunos, realizar las cuatro comidas, pero livianas. Y planificar. Muchas gracias. Gracias a todos.